Dar vueltas porque tiene un malestar. Sí. Es que no puede. Dije que no puede. Aparte que no puedo contigo. Sí puedes, sí puedes. No, lo que puede es que... Es que no puede malita. Belli anda malita, le duele la panchita. Sí. Síganle, síganle comiendo jochos grasientos. Sí, amiguitos, no, deben de andar comiendo comidas en las calles. Así. Como hot dogs o tacos o cinco de noche. No, Belli. Muy grasosos porque luego les pasa lo que a mí, ¿verdad, chiquita? Sí. Y luego la Belli, o sea, primero íbamos en el camioneta. Ay, tengo hambre, quiero unos jochos. Ay, pues de poco no son deliciosos los hot dogs y carritos. Espérame. ¿Deliciosos? Espérame. Con la cebollita y el tomatito y todo el merequetén, que es sabroso. Mira, se zumbó dos hot dogs, un y medio. No, y luego con la salchicha de esa para asar. Uno y medio me comí. Y luego, bueno, ya terminamos. Y luego más adelante nos tomamos al señor de los elotes. Ay, quiero un elote, es que me quedó un huequecito. Ándale. Ahí se bajó por el elote desgranado. Luego, ay, seguimos, seguimos, seguimos. Ay, Beto, cómo se me antoja un agua de limón. Y me tomé una de horchata. Pues claro. Y luego unas tostadas. Y luego una llave. Ya, ya fue todo, ya fue todo. Fue tanto revoltijo y tanto mugrero, Beto. Pero mira, te prometo que no lo voy a volver a hacer porque de veras que me duele mucho mi pancita. ¿Cuál dieta, verdad? Mejor que te de diarrea. Ay, Beto, ya grosero. Bueno. Bueno. Oye, y vamos a mandarles saludos. Sí, sí, sí. A todos los niños con los que estuvimos en Reynosa, en Matamoros y en Linares. Porque les mandamos un beso y un abrazo porque venimos por allá con ellos haciendo nuestra gira. ¿Verdad, chiqui? Así es. Un saludo para todos. A los niños de Matamoros, a los de Reynosa y a los de Linares. Les mandamos besos y abrazos. Y un saludo, Beli, a un niño que nos hizo así como un foamy. Bien chido que nos puso. Nos parecíamos un chorro. Nos hizo en foamy a todos los personajes. Bien bonitos. Y luego Beli ya los quería vender. Oye, y la chava de Reynosa que me hizo mi dibujo al lápiz que le quedó igualita, Beto. Ese niño no me acuerdo. ¿Te acuerdas? A ese tú no lo viste, pero yo sí. Me dibujó a mí así, igualita que en una foto. No, pues dibujarte aquí a ti es dificilisísimo. ¿Por qué, chiqui? Imagínate dibujarte hasta las imperfecciones. Imagínate, no. Ay, qué gracioso. Necesitarán papel... Mira, pero ¿por qué tanta agresividad, hombre? Necesitarían papel corrugado para no batallar tanto. ¿Cómo que papel corrugado, atarantado? Como si ahí digo yo, ¿no? Mira, 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 qué papel corrugado. Te lo estás curando. Beli, le quiero mandar un saludo a Carlita Leica de Gustavo Morantes, el productor, porque cumpleaños mañana. Ah, sí es cierto, mañana cumpleaños le mandamos un besito y un abrazo a Carlota, porque está bien grandota. Y a Kiko, a Kiko que cumpleaños hoy. ¿Hoy? Eh, hoy Kiko. Ay, gordo, cumpleaños. Te mando un beso y un abrazo. Que nos cumpla. Beli. Vamos a ir a mañana. Espera, perrón, para que vengas a que te dé tu abrazo. Sí, sí, sí. Oye, chiquillo. ¿Y dónde está Miguelito? Porque me habló hace rato por teléfono para decirme. Ah, espérate, espérate. ¿Por qué ahora el Miguelito? O sea, mandó un memorándum. Ah, mandó un memorándum. Claro, diciendo que quería que lo presentáramos. Como si fuera Luis Miguel. ¿A poco? Bueno, mira, en lo que llega Miguelito, chulea mí. Ah, Beli. Sí, porque la verdad es que llegué con una cara, con unas ojeras, y Juanito Salinas hizo maravillas. Gracias, Juan Salinas. Porque, híjole, qué bárbaro. ¿Qué onda de las seis pinturas de avientas, eh? ¿Qué, qué, qué, qué dijiste? ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. Que que viente maquilla. Bueno, aquí está el número de Juanito para que le llame, la deje chula de bonita. Que le duele la panza. Que no durmió bien. Que trae la ojera. Que trae el pelo maltratado. Que es un gui. ¡A la basura! Ah, no, verdad. No, porque a la basura no hablele a Juan Salinas para que la deje bella. Bella. Oye, Beli. Ah, pues te cuento. ¿Qué? Que el Miguelito ande con qué. Es que me presenten. ¿Tú crees? Y que él no va a salir hasta que escucha aplausos. Nomás falta quien quiera que le hagamos una cortinilla para su reportero. Ah, ¿por qué hora anda con él? Pero ahora se cree reportero. Sí, bueno. Pues vamos a presentarle, Beto. Mira, que al cabo que nada nos cuesta. Ya, 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 ya. Bueno, preséntanos con ustedes. El monito más lindo de la tele. Más mensito, más atarantadito. ¿A que no? Es el más inteligente. El que todos le pegan. El que todos lo batean. El que a todos. El que se... No, me toco. El que siempre hace el bien sin mirar a quién. El que siempre hace la tarea y no nada más la de él. El que siempre... Me dice qué chula y qué hermosa, no como otros. El que siempre se anda barbeando a la gente. Él es... ¡Miguelito! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Mamí, esta noche te invito! ¡A que yo sea un chamaquito! Tenías que hacer algo. ¡Dile que hacer que esté tranquilito! ¡Que esta noche tú te vas con Miguelito! ¡Mamí, esta noche te invito! ¡A que yo sea un chamaquito! ¡Dile que se quede tranquilito! ¡Dile que se quede tranquilito! ¡Andale, Andale! ¡Que no cuimo movies! ¡I octanto! ¡Aleath! ¡Nove, me, me, me! ¡Ya deja de bailar! ¡No le deEnhala de el guamazo que te dice allá! ¡Yo tengo que bailar! ¡No me voy a hacer profesional! ¡El agua, la! ¡Es que eso ya la ensalcitaron la semana pasada! ¡Nolo! ¡No me vayas a tumbar, Beto, eh! El agua ala, 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 otro merigazo. ¡Sala, sala, sala! ¡Hola, chiquillos! Ya, 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 ya. ¿Cómo estás? ¡Abelín! ¡Abelín, ni le muevas porque no! ¿Para qué quieres el juguero que quieras? ¡Ya, dejadlo de un vero! ¿Qué onda, cómo estás? Muy bien. ¿Vení que estás enfermita? Sí, anomalita. ¡No me aplastes eso! Imagínate, como si fuera una licuadora. Me duele todo el cuerpo y tú estás moloteándome. A ver, chiquillo. No, no, no. Dije el cuerpo, nada más. Oye, cuéntame que por qué ahora traes tú que quieres que te presente y no sé cuánto. Bueno, es que como yo ya voy a ser alguien importante, cuando sea grande, ya quiero que me empiecen a...